Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un unboxing, un unboxing que hago a toda leche porque tengo que irme a trabajar, así que va a ser muy rapidito el vídeo Y es el Hellblade Senua's Sacrifice, como veis aquí, es un juego que, bueno, si habéis seguido lo que es los diarios de desarrollo, el juego y tal Salió hace un año y medio, dos años, no recuerdo exactamente cuándo salió, pero salió solo en versión digital Entonces, yo tenía muchísimas ganas de verlo, de hecho, me tragaba todos sus diarios de desarrollo, me tragaba todo lo que tenía que ver con el juego Pero no quería comprarlo en digital, tenía la esperanza de que algún día saliera en físico, ¿no? Y por fin, gracias a Dios, porque hace unos meses, un par de meses, tres meses, estuve a punto de comprarlo digital porque dije, es que ya no sale físico, ¿no? Ya no, ya está, no sale físico, entonces, pues bueno, esperé un poquito más y casualmente ahora sale en físico Entonces, pues bueno, tengo muchas ganas de jugarlo, vamos a abrirlo ahora en un momento, antes de que me vaya Tenía muchas ganas de jugarlo, de hecho, cuando he comprado esto, he tenido la mala suerte, ¿vale? Como tengo yo siempre, de que venía la caja rota, pero menos mal que me he dado cuenta antes de venir a casa Porque, bueno, si no, ya hubiera estado otra vez cagándome en todo Pues nada, me han cambiado los de la tienda, me he dado cuenta y me han cambiado, así que no ha habido mayor problema Y aquí vemos que viene lo que es la edición, con su cajita ahí de cartón por fuera, que es básicamente la misma Y aquí, va, va, el juego y poquito más Entonces, pues, a ver un momentito Ya veis aquí, ¿vale? El cartoncito, el juego, no hay mucho más Tengo muchas, muchas, muchas ganas de este juego, de hecho, es que desde que salió le tenía unas ganas tremendas Pero no quería comprar digital, era la única cosa por la que no quería pasar por esto Y bueno, de hecho, en la tienda donde he pillado, que, pues bueno, te dan otros 10 euros de vale para otro juego Y seguramente, en navidades, cuando termine este, me pille el Spearow, que tengo muchas ganas también Lo que pasa es que no tengo tiempo, pero ganas tengo de jugar al Hitman, Spearow, a este, a Darksiders Bueno, hay un montón de juegos ahí, pero bueno, nada, poquito más Espero que os haya gustado este, este unboxing, a ver si puedo jugarlo el fin de semana o un poco antes A ver si puedo rascar un poco de tiempo Y poco más, un like si os ha gustado, compartirlo y todas esas cosas Y nos vemos al siguiente, un saludito y adiós ¡Gracias!